hola hola amigos como están bienvenidos al canal en esta ocasión miren a quién nos encontramos vamos a hacer un videito de este personaje de la serie master of the universe revelation he-man encontramos esta figurita como debe ser en la tienda y la vamos a ver anteriormente ya habíamos hecho un vídeo de aquí del de nuestro villano favorito así que lo pueden ver por acá y ahora vamos a darle al he-man esta cajita tiene una textura bastante suave al tacto en el costado acá podemos ver una imagen de he-man una versión muy buena y en la parte trasera al he-man realizando un ataque qué opinan ustedes de la imagen está genial acá están los otros que vienen en la en este lote de venta creo yo que debe ser así nosotros tenemos ya skeletor he-man falta musman y falta evelyn y acá trae el nombre he-man lo bueno de estas cajas es que puedes abrirla por acá sin sin tanto problema y volver a meterla nuevamente en la caja y aquí le tenemos he-man me salió fácil la abertura y miren amigos está genial la figura tiene muchos puntos de articulación está con una armadura genial está al parecer se puede retirar tiene aquí un la misma de la misma manera que era la armadura vintage y en el mismo cierre y en el mismo cierre el arnés está genial miren el brazo trae un una codera aquí no sé cómo llamarlo una protección del brazo para la batalla y tiene muchos puntos de articulación miren está un poco tieso miren la rodilla tiene doble punto de articulación los pies la pintura de los pies está genial me sorprendió encontrarlo en la tienda estas figuras están difíciles de obtenerlas y al igual que Skeletor apareció en la tienda está genial esta figura trae accesorios accesorios ahí sí vamos a ponerle de pie acá a nuestro hegiman para ver los accesorios trae un escudo trae la espada y un reemplazo de manos vamos a ponerle las manos para que pueda tomar la espada porque no sirve si no podemos tomar la espada el cambio el cambio es fácil aquí podemos retirar esta parte pero la mojar porque se degeniera y le vamos a poner el otro puño acá tiene articulación igual el puño está genial la figura muy buena muy buenos los Mastervers estos vienen en una altura mayor a los oligins son más altos y ahora le vamos a poner su espada mira la espada que está genial es bastante larga mira la empuñadura ahí está la espada para que la vean y el escudo que trae esta opción atrás para el enganche vamos a ver si podemos poner el escudo al lado de acá creo que sería así bueno lo vamos a dejar ahí y vamos a poner la espada acá wow está genial amigos que opinan ustedes de este He-Man versiones Masterverse las nuevas figuras de la serie que están dando en la televisión ahora en Netflix y bueno aquí sale este el escudo no se lo vamos a poner ahora lo vamos a ver junto a su siempre fiel enemigo Skeletor así que eso amigos tenemos ya dos figuras en la versión Masterverse y quisimos compartirla como canal con ustedes espero les haya gustado el videito y nos vemos en el próximo chau no 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 no